La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Cuando anduve en caminos del mundo Una locura de tristeza encontré Más ahora que conozco a Cristo Más ahora que conozco a Cristo Y hasta el fin yo perseveraré Oh Señor yo te imploro en mi canto No me dejes al mundo volver Tus caminos Señor son muy santos Y los quiero también conocer Música Esperando mi Dios poderoso Que tú vides en mi corazón Y me llenes esta noche de gozo Y me llenes esta noche de gozo Y me tengas en gran comunión Bajarán las estrellas del cielo Y mi Cristo también bajará A juzgar a los vivos y a los muertos A juzgar a los vivos y a los muertos En el día del juicio final